Topi Retro Cuatro DJ Fugues Sé lo que me ocurre Sé que está pasando Y hoy debo decidir Va a estar subiendo el tiempo Y aún no he elegido Con el que viviré Entre él y tú Entre él y tú Tengo que elegir A quién doy mi amor Entre él y tú Entre él y tú Debo decidir Quién será sin ti Mi amante, mi amante, señor Y vamos con las palmas arriba Porque llegó la nueva luna Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás Y abrazo a mi almohada Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí conmigo quisiera tenerte Por eso te amo Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brilla para mí Que sabor, ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos, todos, todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día Tiene tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no es felicidad Yo me quedo muy cachado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Esa noche, amigo mío Esa noche nos marchamos Nos cocinemos donde nadie Donde nadie va a encontrarnos Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven y bailemos, tome un trago Porque esa chica yo sé, ya fue Y no importa Si se fue, no importa, eh ¡Sigue! ¡Qué bonita! Es mi flaquita ¡Sigue! Te doy, te doy, te doy, mi amor Sabes que te quiero, que te quiero Mirá, dame lo que es de vida mía Sabes que te quiero noche y día ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Es mi flaquita Me gusta su boquita, su boquita Me gusta mi dadita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Es mi flaquita Y que me mueve, mueve, mueve Sin durita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita mía! Me gustaba Por haberla ilusionado con pataña Y por solo darle amor que engaña y soy Preciosa Responsable de mi locura Preciosa Que en tu amor tu cuerpo te siente mi cara Preciosa Quiero, quiero, quiero que me devuelva tu dulzura Preciosa Para mi alma lastima Le he dicho que ya no sentí amor Y que no vivo ni me traje a mi lado Le he dicho que me perdona Varte de mi culpa Varte de mi herón Le he dicho que me devuelve Varte de mi beso Y no olvides de amor Si te he llegado con tu ausencia Tú me habías dicho que vendrías Tu amor jamás me había sentido Y desde entonces así te he perdido Lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor Lloras, lloras, lloras porque te dejo Pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas No nos quedará nadie es cerquita de ti Pasito a pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas No nos quedará nadie es cerquita de ti Triste, a un baile yo fui, me perdía con ron, tratando de olvidar Guitarra, guitarra, con dolido compás, guitarra de dolor Decían siempre así, nunca, nunca la olvidaré Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero muy grata, otra si te pagará Si quieres puedes romper, aquella foto donde estoy Besándote los labios, contando esta pasión También te puedes quitar, esa medallita Que con tanto cariño, yo te regalé Pero no rompas estas cartas de amor, que te escribí, que te escribí Pero no rompas estas cartas de amor, porque eres lo mejor que yo viví Eres lo que yo soy, la mujer que nunca cambiaré Porque te amo, estás adentro, estás adentro, estás adentro de mi corazón Al cielo y las estrellas le diré Que yo quiero que tú seas mi mujer Si me aceptas de seguro cambiaré Y por siempre yo te amaré Mírame en los ojos una vez más Quiero asegurarme si en verdad tú me amas Me sigues diciendo que quiero amor Pero a veces pienso que juegas con mi corazón En la noche despido a Dios, amarte querida Y que seas para mí toda la vida Y ahora eres tú, mi gran pasión Mi ilusión tan preferida Y ahora eres tú, quien me brindó El amor que yo quería Eres tú ¡Vamos a bailar! ¡Huracanado! Estás atada a mi vida, amor De mi lado no te irá, te irá, te irá Yo sé que te insujere, mujer Y eso no vas a olvidar Aunque las noches salgas con él Duermas con él Hagas el amor con él En tu mente siempre lo llevarás No podrás olvidar Que yo soy quien te hizo mujer Me recordarás, me recordarás Con quien te desconeche Me recordarás, me recordarás Y en tu mente siempre estaré Siempre, como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir De la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Amigos para que maldita sea Cuánto daría por gritarles nuestro amor Y siempre, siempre, siempre Y al cerrar la puerta Nos amamos Hoy pensando recordé Aquel amor que yo tenía Era tan perfecto que Era tan perfecto que Él nunca moriría Porque el destino fue tan cruel Que no dejó que yo siguiera Vivir la vida junto a mí Por el amor que nos unía Mi amor se fue Y solo me dejó Mi amor se fue Muy triste Sé que quien te dijo Sé que quien te dijo Me dejarás seguro También sé que con otros Se pasea frente a ti Quisiste que acabaran las bondades Que había en mí Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz Con quien te quieras Pues yo sé que en ti Ya no hay sinceridad Lamento con el alma Que así sea Cuanto siento que Que no vuela la verdad Por eso cuando vuelvas Hasta a mí de nuevo por amor Ya no se acordará De ti jamás Aquel que te adoró Juntas de mi alma Y de mi corazón Cerré por ti A ti se pude Regresar Vení bailar Descansa en la arena Sentí el calor De tu piel morena No puedo más Con mis sentimientos Yo quiero abarte A cada momento Con tu piel Con tu piel Ritmo Con tu piel valiente Estás Descansa en la arena Danza las olas Y el mar Y tu piel morena Ritmo Siéntate aquí Salgo cerquita de mí Hablamos por favor De este amor De este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez Se me tocó Nunca Nunca Estuve enamorasta Nunca Nunca Estuve enamorasta Nunca Nunca Y con más amor Vuelve TENURA 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 Hoy me encuentro mal Quisiera contarte Que siento un gran dolor Esto es por ti amor Porque sin tu amor Porque sin tu amor Me muero Vuelve Vuelve Pronto Que te quiero Porque sin tu amor Me muero Vuelve Vuelve Pronto Que te quiero Y otra vez Hacen una Baila Baila Gracias Por haberte amado Por haberme brindado Tu amor Tu ternura Tus besos Gracias En tus brazos Tu vistes A quien no quisiste Yo solo fui nuevo Ya ves lo que has hecho conmigo Que se muera la forma De decir que no me amas Y dejarme llorando Solito Que tenga mucha suerte Yo te grito Mi chido El camino está mojado Te caes Se fue a dormir Porque la tarde Y yo me vine Pa'l baile Y yo me vine Pa'l baile Una noche de vida Hay que vivirla Una noche de amor Hay que gozarla Una noche de cumbi Hay que bailarla Suave 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 No puedo estar aquí en silencio Si no sientes nada estoy sufriendo Por aquí nuestro amor que llevo dentro Ayy Y si mi corazón te trata de esperar Por ese beso tuyo que pronto llorarás Un sorbito de champagne contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Te amo, te amo, nunca te dejaré Te siento muy dentro de mi ser Te amo hasta la eternidad Te amo cada día más y más Amor Vamos a cantar Hey, tu, tu, hey, tu, 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 hey Siempre te pregunté Yo no te escuché Ahora que te vas Un momento quiero hablar Yo sé que no es tan bien Es una oportunidad Pero te necesito Y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Te voy a hacer Y al final me digas Uh, me volverás Hey, hey, hey Rompí tu foto contra la pared Rompí, 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 rompí tus cartas también, lloré ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás, amor, ahora? Ay, ¿dónde estarás? ¿Quién estarás amando? ¿Quién regalarás? Tu cuerpo y la pasión de tus labios ¿Dónde estarás, amor, ahora? Como quisiera descubrir Tu mente Todo, 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 todo lo bello Que hay en ti Hoy yo te pido Por favor, demuéstralo Toma mi corazón Siente sus latidos Está el barco de amor Y es por ti Toma mi corazón Llévatelo contigo El pobre morirá Si no estás tú Si no estás tú Me enamoré De una persona Y chamarral te dice A ver, a ver, a ver Y dice así Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Paladras del alma Se despierta Se despierta Para ti No, 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 no No podemos hacer El amor Un adiós Por eso Si tu chica está triste El regreso es mucha dulzura Si tu chica está triste Trátala con dulzura Y si se te resiste Dale mucha dulzura Trátala 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 con dulzura Trátala Trátala El remedio El remedio Dulzura Tu me amaba Tu me amaba Una carta me dejaste Un pedazo de papel Una carta que decida Nunca te volveré a ver He vuelto al lugar donde una vez Yo te besé donde una vez A ti te amé con locura Dura Dura Quiero recordar Aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión Fue una aventura Dura Dura Quiero Recordar lo pasado Recordar lo vivido Para nunca sufrir Pero Porque el nudo han murido Hay que decir que quiero Ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? Porque el nudo han murió ¿Qué pasó? No hay que decir que querén Vuelve amor Ya no quiero vivir más así Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa, mentirosa Me dice, te quiero, te quiero mi amor Me dices, te amo con mucha pasión Pero no lo dices, tu buena intención Porque yo sufro, me borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es que es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella La desgracia empezó cuando yo la conocí Por eso que te necesito Solo a ti como el sediento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Fue solo un amenazo Porque me cumplía Que te quiera poco para ti Tu padre me lo decía Morir por amor fue necesario Morir haciendo el amor Solo te fueron nuestros cuerpos Cuando hay nada que más del amor Morir de amor fue necesario Como morir con vos Rejate que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Siempre sales donde quieres caminar bajo el sol Dejate de joder, tomártela de acá Vete, 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 no te quiero más Aburrida que eres por demás Vete, 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 no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Música 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 Cumbia, cumbia y siempre de la buena Poquito a poco te conocí, poquito a poco me enamoré Poquito a poco me ilusioné, poquito a poco yo te perdí Te fui querido, como tú querías, te fui adorando Como tú querías, era lo que haces yo Con mi corazón, hoy vivo sufriendo, no tengo tu amor Cumbia, cumbia, cumbia Enamorado estoy Mirados ya el momento, de decir muy bien las cosas Esto, esto, esto que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si conmigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte, si conmigo lo mismo está pasando Dime qué te pasa, pedacito del alma Dime qué te pasa, pero dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ¿Qué te está pasando? Ven, ven, cuéntame ¿Qué estás ocultando? No dejes que muera, este amor divino Que nos prometimos, con gran ilusión Hace tiempo que estaba enamorada Hace tiempo que estaba enamorada Hace amor que la estuvo ilusionada Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Como la bailas tú, sangrita Como la bailas tú, así se va Como la bailas tú, bendita Como la bailas tú, así se va Yo te lo advierto, no me provoques con la mirada Con tu sonrisa y con tu forma de caminar Estás cruzando la línea roja que nos separa Si estás jugando con fuego, mi lado te puedes quemar Si estás jugando con fuego, mi lado te puedes quemar Y ahora más, mucho más Me pides mucho más Siempre un poquito más Aunque no puedas más Por la tarde siempre salgo a caminar Para olvidarme de esta soledad Yo soy mi joven para andar sin un amor ¿Qué le pasa a mi corazón? Mi gran deseo es tener una voz Ya me cansé de estar solo Y cuanto antes sería mejor Ser amado es lo que quiero Suave, suave Como el sol de primavera Suave Mis labios te desean Suave Es tu huevo el que me quema ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na Hacer igual Te hacemos dos, na-na-na-na Y con calor y salir a na-na-na Y vivo solo por tu amor Esa paz Que no me deja verte Te decaer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Te decaer Debemos conversar Por, por, por quererte como te quiero Por, por amarte como te amé Hoy, 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 hoy me siento muy perdido En esta calle sin ti Amarte, 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 amarte será mi cruz Será, será, será mi cruz Y te la tengo que llevar Será, será, será mi cruz En mi tierra todo el tiempo Será, será, será mi cruz Besar, besar, besar Será, será, será mi cruz Besos, eso 75% Rico amor, rico amor Precisamente ahora que tú ya me has ido Y yo me he dicho que has estado dejándome Miente, como siempre, por favor miente, ven Necesito quererte, culpable o no Car, car, caricia Niña, de ojitos negros, lindos, lindos como la noche de estrellas Este amor que siento por ti, poco a poco va creciendo Como el fuego de tu amor, fuego ardiente de tus besos Y si te amo me tienes, niña, por tus besos y tus caricias Por la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti Con cariño, toma, con cariño, toma, te veo mejor Se me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo DJ Porque Enana Azucarada es boca Salta, tasada y fresca como una flor Y que nadie bese a mi boquita Y que yo beso con todo mi corazón Cuando me besa tu boquita Porque sabe a dulce miel Tus besos me dominan Contigo siempre yo estaré Ven, tú me lastimas Y yo de ti mi vida Yo que te conozco, sé que esto te va a gustar Mami, mami, mami Siento vera El majo que te quise de vera Por rabia, por rabia, porque te di lo que nunca Imaginas tu día tener Todo el mundo a tus pies Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si no me ara me encuentras tal vez Yendo por otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que te quise de vera 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 No soy aquel Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía Lléname de amor Mía, mía, porque eres tu deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor No sé dónde andará, ni sé dónde se marchó Su partida me ha herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo Si te fue, llámame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó, me dejó Si te estoy llorando porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó, me dejó Y con mucho sentido y cariño Ya verás Como tú Aunque te siga amando Te gritaré que no Yo estoy burlándote de mí ¿Cuánto pagarás este dolor? Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Te gritaré que no Yo soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú eres la tormenta que nubla mis ojos, ay no veo nada Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos mudados, mi camino no puedo ver Y mira lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo, pero pronto te acabarás ¡Eso! ¡Eso! Se terminó Se terminó Y ahora te has marchado Dejando un corazón triste y destrozado No encuentro la razón si todo te he dado Y ahora me encuentro solo y abandonado Dejando de tus besos Yo era dueño Jugaste con mi amor y no lo merezco Jugaste con mi embocado y ahora no te tengo Jugaste con mi amor y mis sentimientos Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor sincero A mi negrita la que yo más quiero Un amor, un amor, un amor sincero Me espero si ya no te tengo Esta noche quiero bailar con mi moneda Voy a mover la cinturita de aquí para allá Acariciar tu cuerpo mientras ella da la vuelta Decirle que la quiero y que no la voy a dejar ¡No! Te quiero ver bailar Bailar conmigo toda la noche Seguir moviendo tu cuerpo así hasta el amanecer Te quiero, te adoro, te tiro al hilo oro Yo sé que tu mamá no me quiere a mí Porque dice que soy un pobre, pobre amén Que no tiene plata Mata, poca plata Pero ella no sabe que Lo único que quiero yo Es tu amor Solo por amor, solo por amor Solo por amor yo quiero estar contigo Que tú que encontrarás, un pobre como yo Que te brinde tanto amor Oh, 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 oh Acariciada y siempre me olvido que te has ido Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Se me ha doblado la mirada y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía, te reconozco mi alma tan vacía Esas estrellas apagaron esa noche que te iba Aquella chica me dejó y muy solito quedé yo Estoy muy solo y tan cansado, porque mala suerte me ha tocado Aquella chica se ha machado, tan solo yo la había amado Todos haciendo balas, balas, todos haciendo balas, balas Afuera de ver, ¿por qué te mateaste? Dejándote solo, tristeza y dolor Si tú me escuchabas, que mucho me amabas ¿Qué es el duelo de tu corazón? ¿Qué es el duelo de tu corazón? De tanto amarte, yo te tengo miedo ¿Qué es el duelo de tu corazón? Sería más fácil llegar al cielo De tu corazón, velero ¿Qué es el duelo de tu corazón? ¿Qué es el duelo de tu corazón? La palomita, tu amor de ventana ¿Qué es el duelo de tu corazón? La palomita, tu amor de ventana Orgullosa, orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme La tontería de locarme Yo no aguanto respirarte Nunca vi que pronto vuelva a amarte Donde tú quieras, como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Caramelos y chicles, yo te invité Cuando te conocí por primera vez Te sonreías, diciendo que me miras Te miré a los ojos que te enamoré Caramelos y chicles, yo te invité A cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré A que tú decidas por mi amor Estás aquí haciéndome llorar Haciéndome sufrir Tienes que pasar una mentira Que te he dicho a ti Tienes que pasar una mentira No entiendes que sonera mi amor No me digas la alma No me digas la alma No entiendes que sonera mi amor No me digas la alma No me digas la alma Una copita más, amigo Una copita más Tomo pa' olvidar A la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mi amor, mi dulce amor No puedo comprender Si te amé demasiado No supe quererte No lo puedo entender Solo sé que ya no estás Que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tú ¿Cuál fue mi error? Si no comprendí tu forma de amar Perdóname 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 Fue mi error Si te quise tanto No puedo entender Perdóname Perdóname Porque hoy no estás aquí Con toda la energía Llega Potencia Cuando estamos juntos No me importa nada Tengo tu sonrisa Con esa mirada Cuando estamos juntos No me importa nada Si tengo tus besos En cada mañana Juntos tú y yo Amándonos, amándonos Juntos tú y yo Por este amor Por nuestro amor He llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así No entiendes Porque solo así me harás saber Si aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Te olvidaste de mí Ya no quiero perdonarte Te olvidaste de aquel El amor tan grande No puedo quererte así Te veo muy lejos de mí El que no quiere perdonarte Es el que tengo aquí Te haré el amor Te haré el amor Te haré el amor Para que no me olvides Hasta que caiga el cielo Y se derrumbe el mundo Te haré el amor Y nada más Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y se derrumbe el amor A mi amor verdadero Y se ha jugado con mis sentimientos Me ha hecho sufrir Me ha hecho sufrir Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Si no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Conocí un amor Conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me ha hecho sufrir Y así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Una linda muchachita Que me ha dejado impactado Esa noche la miré Mi loquito Me quedé Y ahora estoy enamorado Quiero verte así Bailar y siempre divertirte Quiero verte así Pronto me juntito a mí Una noche conocí Una linda muchachita Era como la que soñé Fui alegre y divertida Me he invitado en un nariz Para ganar repartucada Y así me conocí A la chica imaginada Bailamos con un chico Estaba enamorada Le envié una bailanda Hasta la madrugada Quiero yo tenerte Quiero yo abrazarte Quiero yo besarte Quiero yo amarte Para siempre Para siempre A ti La noche yo me quedé Contentando el panorama De la noche yo me encantó Si me hiciste Un lacerito llorado Entonces me transformé Un panorama mensajera Un tronco y algo volé Un tronco que no me da niebla Lucerito Lucerito Perdiste tus raros encantos De la sierra Tenerte siempre aquí Mi amor Sueño 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 Que a mi lado No estarás Pienso 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 Que nunca Amada Amada Mía Te doy mi corazón Te doy mi vida Cambiaste mi dolor Por alegría Y como suena esa guitarra Toma 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 Por culpa de tus besitos Yo viví Yo he vivido Enamorándome de ti Por culpa de tus besitos Yo viví Yo he vivido Enamorándome de ti Ay, dime que sí Que sí No puedo vivir así Ay, dime que sí Que sí No puedo vivir así Hoy temprano Al correo A recoquer carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasa Algo me anuncia el corazón Hoy, 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 he visto un amigo iris Te ha contado cosas de ti Tú la cartita le llego Diciendo que te casarás Y que no guarde a tu volar Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Mixto que te ha contado Y que no guarde a tu ¡Suscríbete al canal!